¡Año 2017! ¡Año 2017! ¡No te salo borrachos! ¡No te salo borrachos! ¡No te salo borrachos! ¡Año 2017! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Borrachito, mujeriego! Me dice que soy bien borracho ¡Y me encuentras que soy mujeriego! ¡No, mi amor! ¡No soy el que piensa! ¡Amor, amor! Solo yo quiero olvidar ¡Amor, amor, amor! Me dice que soy bien borracho ¡Así lo eres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mi amor! ¡No soy el que piensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, una! ¡Vueva, chiquita! ¿Cómo dice? Si las cantinas me encuentran Estoy chupando por ella ¡Sí! 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 Si las cantinas me encuentran Estoy borracho por ella ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡No me vas como a ser venta! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soltando, soltando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soltando, soltando! ¡Ay! ¡Soltando, soltando! ¡Polimas arriba! ¡Polimas arriba! ¡Polimas arriba! ¡Oede esta la parte bochilera ¡ров気 arriba! ¡ quotes, debajo, debajo! ¡Abajito! 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 ¡Bajito! ¡abajito! 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 ¡Y chupa! ¡Y chupa! ¡Y chupa, chupa, chupa! ¡Aaaaay! Eso... Me dicen que soy bien borracho Borrachido Salud No, mi amor No soy el que... Díselo ¿Qué? ¿Dónde está el mujer? Ustedes saben Borracho Borrachido Me cuentan ¿Qué? Soy mujer No, mi amor No soy el que piensas Solo yo Quiero olvidarte ¿Dónde está el borracho? Si las cantinas me encuentran Estoy tú ¿Cómo? ¡Vaya, gata, boizón! ¿Cómo dices? Yo soy toda la letra ¡Fuerza, fuerte! Si las demás son las hermanas ¡Fuerza, fuerte! 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 Vuelve el tostó, 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 va, va, va. Ustedes cantan, a ver, ¿cómo dice, ah? ¡Dilo, dilo! Me dice que soy bien borracho. ¡Borrachito! ¡Muy bien! Soy mujer. A ver, cantamos, cantamos. No, mi amor, soy bien querido. Solo yo me quiero olvidar. Me dicen que soy un borracho, borracho, borracho. Me cuentan que soy un jeriego. No me amo. No soy el jefe. Solo yo. ¡Una, una! Todo suertado. Todo suertado. Si las cantinas no entienden, estoy borracho. Ahora se puede Welcome. Te Swe Habitman yo. ¡ Micro sounds. Fundación de tu mamás. Un mr. Te Swe Habitman yo. Cuatroma. El jefe. Todos hoedones. No todas la solteras. Una. No le falta soltando Soltino, 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 soltino Si las cantinas me encuentran, estoy borracho por ella Para olvidar las otras, que llegan los sombras de misa Si las cantinas me encuentran, estoy borracho por ella Para olvidar las otras, que llegan los sombras de misa ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Soy soltero, haga lo que quiero ¡Soy soltero, haga lo que quiero! ¡Soy soltero, haga lo que quiero! ¡Saltamos a ver! Tú estamos, tú estamos, tú estamos Nos estamos, tú estamos Una bальном, S&P Live limón Y aquí cuantas, y aquí cuantas, y aquí cuantas Buena chiquita, hueva Esto es, ahí, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Sí, sí Buena chiquita